Yamamoto recibió el premio Pritzker de Arquitectura en una ceremonia realizada el pasado 18 de mayo. El Pritzker es conocido como el Premio Nobel para Arquitectos. El recién galardonado diseñó el Museo de Arte de Yokosuka en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio. El complejo arquitectónico The Circle en Zurich, en Suiza. Yamamoto emplea el vidrio para los muros exteriores a fin de permitir que se vea en el interior. Sus diseños también incorporan espacios abiertos en los edificios. Yamamoto es el noveno arquitecto japonés que recibe el Pritzker.